Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito Agiterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más ¿Qué tal amigos? Agiterapia hoy está en el Parque del Madrigal Ponce, Puerto Rico conversando con dos personas líderes del Club Atlético de Ponce Mi nombre es Andrés López, yo soy el actual presidente del Club Atlético de Ponce El club tuvo sus comienzos hace más de cuatro años en un torneo de verano en Juana Díaz Luego de haber tenido un buen desempeño, tomamos la decisión de jugar una liga profesional la cual se llama la Liga Sosol, su nombre completo es South Soccer League El Club Atlético de Ponce ha sido de los equipos más retantes en los últimos cuatro años que lleva participando siempre hemos cualificado para post temporada y siempre en la temporada regular hemos sido los equipos más fuertes Hace tres años el equipo terminó en cuartos de final Esta temporada pasada logramos un nuevo paso que fue haber llegado hasta semifinales Poco a poco el club ha ido progresando tanto como entidad como en calidad de jugadores Nuestra meta como tal que tenemos en común es estar a un nivel nacional con una buena reputación, con un club que puede estar a un buen nivel en representación de Ponce de todo el área sur Pues una de nuestras metas como club es fomentar el deporte a nuestra juventud Especialmente la juventud que está ahora mismo en universidad o está por graduarse, adultos que jugaron a nivel profesional o jugaron la Lai Y nosotros lo que queremos es ayudar en general al deporte, a que crezca, a que sea un deporte nacional No podemos compararlo con el baloncesto, pero sí, o sea, queremos fomentarlo por lo menos a que llegue a un nivel parecido Que podamos atraer fanaticadas y que ojalá de aquí a muchos años, poco a poco, Puerto Rico tenga jugadores talentosos que puedan jugar en el exterior André, cuando empezaron el equipo, ¿de quién fue la idea? La idea principal, quien la tuvo fue Javier Gandía Él es un íntimo amigo mío Y él es el verdadero fundador del club Yo estuve participando en contra de él con otro equipo que yo tenía Y decidimos hace un año, para esta temporada, de hecho, unir los dos equipos Y él tuvo que tomar la decisión de irse para los Estados Unidos Y me dejó las riendas del club, el mío, se llamaba Revolution Revolution FC La misma idea, un grupo de jóvenes que quieren jugar al fútbol en un ambiente seguro, profesional Y que puedan jugar en diferentes partes de la isla Ese es el segundo equipo, Club Atlético de Ponce Pues aquí al lado tenemos a Héctor Martínez Él es el director técnico del club Él entró como director esta temporada Y de verdad que estamos más que agradecidos con su desempeño Porque bajo su tutela, el equipo llegó hasta semifinales Una meta que todavía no habían logrado Como club, siempre habían llegado hasta cuartos de finales Y este año logramos llegar hasta ese punto Con un equipo que tuvo cierta transición Porque jugadores importantes claves se fueron O estuvieron lesionados y no pudieron participar Y logramos mantener un grupo bien unido y bastante fuerte Para poder darle la batalla Porque fue una liga con la participación de 10 equipos ¿Qué sistema tienes para levantar el equipo en pos de ese liderazgo atlético? La idea que yo tenía para demostrar que el equipo tenía mucho talento Era dejar que los jugadores se demostraran en el campo Que crearan su propio nombre Porque esa es la idea del club Coger sus capacidades y llevarlas a un límite Donde ellos digan No, yo quiero llevarlas más allá Yo quiero ser profesional Yo quiero poner mi nombre en el mapa Al igual que el de Puerto Rico, ¿no? Llegar a jugar al exterior y decir Yo salí del club atlético de Ponce Esa en sí era mi idea Además de obviamente fomentar Lo que es el deporte en Puerto Rico Que es un deporte que está tomando auge estos últimos años Y está en mayor crecimiento cada día Esa era mi idea con el club ¿Conocí a los jugadores? Conocí a algunos, a otros no Los fui conociendo al paso de la temporada Pero son jugadores que se sabe que desde un principio Que fueron bien comprometidos con el equipo Que esa era la idea No solamente buscar un jugador talentoso Sino que sea comprometido Eso es muy importante Que tengan disciplina Porque sin disciplina no se llega a ningún lado ¿Cuánto tiempo llevan jugando? Ya cinco años Me comentaste, Andrea, otra vez Que son personas que casi todos son de Supra Es de Villalba, Juana Díaz Sí ¿Y unos son profesionales y otros son estudiantes? Sí Es bastante variado Solamente tenemos un solo jugador Que es de cuarto año Ha crecido con nosotros Nosotros hemos estado envueltos en el fútbol ponceño Eso que lo conocemos a él desde niño Y lo hemos llevado a participar con nosotros Y ayudarlo a crecer Pero casi todos son universitarios Son profesionales Hay quien ha ido a jugar la AI Hay una gran variedad Es como una familia O sea, ya están unidos Cierto Y bueno, como dice Martín ¿Cuál es la fortaleza de cada individuo Igual que las debilidades? Pues la fortaleza es que De verdad son un grupo bien unido Eso es importante en cualquier equipo En cualquier deporte Es siempre mantenerse unidos Es respaldarse el uno al otro Debilidades en sí No encuentro ninguna Porque de verdad Al tú tener un grupo tan unido No van a tener una debilidad Porque cada cual se complementa Y eso es lo más importante Que debe haber en el fútbol y en el deporte Estamos en el 2017 ¿Dónde se ve en el 2020? En el 2020 Francamente yo por lo menos Me gustaría ver al equipo jugando Lo que sería la Puerto Rico Soccer League Que es la liga más grande O profesional En Puerto Rico La Sosol Es una liga profesional Pero no está al nivel De la Puerto Rico Soccer League La Puerto Rico Soccer League Estamos hablando de jugadores De los mejores jugadores No solamente de Puerto Rico Pero traen jugadores del exterior A participar en esos equipos Estamos hablando de también Sueldos Y muchas cosas Pero Yo por lo menos Como club Puedo decir que Me gusta fomentar Lo local O sea Yo voy a buscar jugadores De aquí de Puerto Rico Que es lo que quiero Yo quiero que el puertorriqueño Como jugador Y como persona Crezca Dentro de este club Porque Verdad Por lo menos Es mi opinión Yo No me gustaría Quitarle la oportunidad A uno De aquí De mi país Por darle la oportunidad A otro Que quizás Pues sea mejor Puede ser mejor Pero yo sé que el mío Puede dar la misma talla No lo voy a quitar nada Porque el otro Sea extranjero Y es lo que Yo entiendo Que se debería hacer En todo deporte Un aplauso a Andrés Por ese pensamiento ¿Qué tú crees Martínez? No, estoy total acuerdo Con él Hay que fomentar El deporte aquí en Puerto Rico Porque en el patio Hay mucho talento Y no porque Algún jugador Venga de renombre De otro país Quiere decir Que va a hacer mejor trabajo Que el puertorriqueño Porque el puertorriqueño Ha demostrado Que siempre ha tenido Más ganas Que cualquier otro jugador Siempre creer En el talento del patio Si uno le da Su voto de confianza Ellos cumplen Con los objetivos Que tenga el equipo Y eso es lo más importante Que debe existir En el deporte Y en el fútbol en sí ¿Cuál sería la ventaja De pertenecer Al Club Atlético de Ponce? Una de sus ventajas Es el compromiso Con los auspiciadores Nosotros estamos En total disposición A los auspiciadores Porque ellos son Los que nos mantienen Ellos son los que nos dan El apoyo Para que el equipo Pueda correr Participar Los gastos Es lo más fuerte Para nosotros Como club Y para todos Los demás clubes En todas las ligas De Puerto Rico Porque pues No estamos hablando De un nivel Como el baloncesto Que el baloncesto Es fácil conseguir Hospicio La pelota Porque son deportes Que ya El puertorriqueño Asimila Y entiende Que son culturales De nosotros El fútbol El fútbol Es un deporte Que todavía está En crecimiento Y que necesita Identificarse pronto Pero mientras tanto Pues la ayuda Que nosotros Encontremos con los auspiciadores Siempre estamos A la disposición De ponerlos En el informe Las páginas digitales Las redes sociales La nueva manera De mercadear El producto Los auspicios Más bien Es que ayudarían A la juventud Porque no encuentran Un ambiente Como nosotros Ofrecemos Que ofrecemos Un ambiente De amistad De fomento Para que se desarrollen No solamente Como atletas O deportistas Sino como personas Yo siempre he dicho Que lo que tú Demuestras En el campo O en cualquier deporte Es lo que tú vas a hacer En la vida real Como persona Eso van de la mano Eso está más que claro Porque básicamente Estar en deporte Tienes que ser un líder Claro Te aguantas Porque fallaste Porque no puedes jugar bien Como dice Martín O sea Tienes que Desarrollar esos talentos Pues una persona Que hace eso Que persevera Es un líder Agregando lo que usted Acaba de decir No importa La capacidad física Que tuviera el jugador Siempre era bienvenido Porque A veces uno desaprovecha El darle la ayuda Y la oportunidad A algún jugador No importa La calidad física Del individuo Sino Hay que Ayudarlo Porque Esas personas A veces Tienen mayor empeño Que otras Y después de unos años Uno lo ve Y lo ve con mucha calidad Lo ve Demostrando que de verdad Que haría esa oportunidad Y uno no se la ofreció Y de verdad Cualquier persona Que quiera practicar el deporte Debe ser bienvenida Tremendo eso Eso es como la iglesia Dice No Si usted está barbú Y está pelú Y usted es un pecador No puede ser la iglesia No al contrario Que venga como usted Y que nosotros llegamos acá Este libre de pecados Que tire la primera piedra ¿Cuántos equipos hay en la isla Con las cuales ustedes puedan competir? Ahora mismo Vamos a participar de una liga de verano Que es la que nos mantiene preparados Para la liga Sosol Esta se compone de 10 equipos Tres son de Ponce Incluyéndonos a nosotros Hay equipos de Dutuado Yauco Guayanilla Adjuntas Ayuya Guanadilla Y Villalba ¿Cuál de esos es más fuerte? Aparte de ustedes Los equipos de Ponce Y Yauco Son los equipos Que por lo menos Yo sé que son Van a ser Los cuatro contendientes A ganar No descarto Ayuya Porque yo sé Que son un grupo De muchachos jóvenes Que Están en crecimiento Corren mucho Tienen mucha resistencia Si el entrenador Hizo su trabajo No van a dar problemas Porque como son jóvenes Tienen mucha energía Y tienen mucha habilidad Ellos pueden ser Una gran sorpresa Yo tengo una entrevista Con el alcalde de Ayuya Don Jorge L. González Otero Esta semana Así que le voy a tirar El tema Del equipo de Balompié Cuando jugamos con ellos Nos dieron problemas Porque como eran jóvenes Corren mucho Esos jóvenes Ahora mismo Si estuvieron todo un año Jugando Practicando Tienen que estar Tienen que estar jugando Excelente Y claro Gracias a Dios Pues Pude reforzar el equipo También para esta temporada Porque sé que va a ser Una bien Bien Compleja Las ligas Aunque usted no lo crea Han sido Bien competitivas Y bien sorprendentes No hay equipo Que podamos decir Este Ellos van a ganar No lo hay Eso es ideal Para el fanático Porque Exacto Eso es lo ideal Este Porque Tú vas a ir a un juego Que tú sabes Quién va a ganar No No vale la pena ir a verlo Exacto Y en la liga Sosol Igual Hay 10 equipos Que esa es la liga Que jugamos todo un año Hay 10 equipos Igual De Yauco Ponce Juanadí Guayama Que fue el actual campeón Este Que tiene dos equipos también Villalba Tiene dos equipos En realidad Es una liga Bastante competitiva Con varios equipos Y Es una liga excelente En el sentido de que Ofrece mucha competitividad André Martínez ¿Cómo se vería el logo De Ajiterapia? Es un ají Con fuego Ahí en el uniforme Usted ¿Cómo se vería eso? Se vería más que bien Lo bueno del uniforme De nuestros Los colores De nuestro uniforme Es que son Colores neutrales O sea Que cualquier auspicio Cualquier entidad Que se quiera Poner en nuestro uniforme Se ve espectacular Porque Una de las cosas Que nosotros hemos pensado Siempre es como Que el uniforme Tiene que ser un color Que sea bastante neutral Para eso Para que el auspiciador Se vea claro Y firme Por eso es que Nuestros colores Ahora mismo Son el gris Y el negro Son colores Que cualquier auspiciador El auspiciador Va a resaltar Si usted que me escucha Quiere ver el logo De Agiterapia En el uniforme Del club atlético De Ponce Mire llámenos 787-432-8092 Escríbanos a un email A agiterapia A gmail.com Y Andrés Y Martín ¿Dónde lo consiguen ustedes? A mí me pueden conseguir Este Por Mi email Este personal Que es Andrés López 124 A yahoo.com A mí por teléfono celular Con el 787-613-7257 ¿Sabes para esos auspiciadores Que estén Escuchando ahora Y quieran Ser parte ¿Por qué deben ser parte Del club atlético De Ponce? Pues Deberían ser parte Del club atlético De Ponce Porque Nosotros somos Un club No solamente Que tiene unas metas Firmes Y Muy Comprometedoras Este Sino Porque Estamos a la disposición De ellos Para cualquier evento Para cualquier Este Actividad Que ellos necesiten El club atlético Va a estar allí presente Y porque Nosotros somos Un club Que Queremos Este Ayudar a la juventud De cualquier manera Y nosotros sabemos Que esta es la mejor manera Por lo menos De nuestra parte Hacerlo Y creo que La ayuda de los auspiciadores Va a ser Mucho más que bienvenida Y Van a ver Este Una Buena No solamente Una buena Satisfacción Sino Un Beneficio Un beneficio Más allá del dinero Sino también En su entidad Como persona ¿Cuándo vemos El primer juego De ustedes? Nuestro primer juego Va a ser Mayo 28 Del 2017 Se llevará a cabo En adjuntas En la pista atlética Nuestro juego Está pautado Para las Dos de la tarde Estaremos enfrentando Al equipo De Utuado FC Eso es nuestro Primer partido De esta liga de verano Porque en mayo 28 A las 12 De mediodía Adjuntas La liga atlética De Ponce Contra Utuado Es entrada totalmente Gratis Es para todo el público Que esa es otra De las ventajas De estas ligas No cobran absolutamente Nada Para entrar A ver los juegos Incluyendo hasta Las mismas finales No cobran nada Y eso es porque Es un proceso En lo que El juego Toma aliento Entre la población Yo me atrevo A decir que sí Porque obviamente No es un deporte Como le dije No es un deporte Que ahora mismo Tenemos una gran fanaticada No tiene una base De fanáticos Y pues obviamente Esa es una de las Grandes libertades Que se le da Al público Este Para que puedan Que tienen el acceso Fácil Para poder ver El fútbol En Puerto Rico Si una persona Una entidad Fuese anunciarse Con ustedes Poner su logo Del uniforme De un equipo Que ya está Bien levantado Que ya tiene Nombre ¿Cuánto costaría eso? El uniforme En la parte frontal De la camisa Serían de 350 400 dólares ¿Pero eso Usted es ahora? Ajá Sí, eso está claro Eso es por ahora Pero una de las Oportunidades que les damos A los auspiciadores Más allá del uniforme Son los logos Los banners Los anuncios En Facebook En Instagram En Twitter Los flyers Tenemos muchas Maneras De poder anunciar Los auspiciadores Por ejemplo Aquí en el Parque El Madrigal Estamos cerca De una carretera Principal Podemos poner Banners Bien grandes Del auspiciador Que quiera ser parte De nosotros Tenemos intenciones De hacer Unas camisas Para entrenamientos Y precalentamientos Y precalentamientos Antes de usar El uniforme Principal Añadiríamos Otros auspiciadores O sea Hay diferentes Maneras de hacerlo El centro de entrenamiento Del club atlético El Madrigal Sí Había comenzado En el fútbol Con el Revolution Cuando Andrés Me dio la oportunidad De pertenecer a ese equipo Se presentó la oportunidad De yo volverme El director técnico Del club atlético Y esta parte De uniforme ¿Cómo bregaron Inicialmente? Claro Primero hay que Centrarse en los auspiciadores No Porque no es nada fácil El bregar los uniformes De cuántos Veinte Veinticinco jugadores Y la idea Es que el jugador Se sienta a gusto En el equipo No que solamente Tenga que estar pagando Porque al pagar El jugador Lo que viene es a exigir No La idea es Que nosotros Le brindamos las herramientas Pero el jugador Tiene que venir con disciplina A entrenar también Esa es la idea Entrena y juega Tienes tu uniforme Si no No lo haces Dos palabras importantes Disciplina Y perseverancia Eso es parte De los principios del equipo Una de las razones Por que yo traje a Héctor Es por eso mismo Porque No quiero Que aquí Haya lo que Es famoso en Puerto Rico Que se llama el panismo Panas somos Fuera del campo Dentro del campo Aquí tienes que cualificar Aquí tienes que Exacto Esto es como el trabajo Esto es como el trabajo Igualito Somos compañeros de trabajo Pero fuera del trabajo Somos amigos Así es que Trabajamos Y por esa razón Fue que yo traje Principalmente a Héctor Porque yo sé que Héctor Es una persona responsable Y madura Para distinguir Qué es el trabajo Y qué es la amistad Impactante Hector Martínez Pregunto Las comunidades Si es madrigal En este caso ¿Se han envuelto O tienen manera De accesar a la comunidad? No la hemos tenido Aquí hubo un club pequeño De fútbol De una academia El señor logró Que le dieran el campo Para él poder practicar Y nos lo prestó a nosotros Club del Dejó de operar Solo nos quedamos La gente Yo sé que utiliza el parque Y para nosotros No hay ningún problema Porque claramente Nosotros somos de afuera Nosotros no podemos Venir aquí A mandar Y sacar a la gente Como quien dice No hay que venir Le va a dar un dinamismo Aquí a la comunidad Exacto Hay deporte Para que se mantenga Muy bonito Nuestra gente Es dirigida Hacia la juventud O sea Si vemos un joven Que pasa por aquí Y le interesa Ver cómo nosotros Jugamos Practicamos Más que bienvenido Sabrá Dios Si de aquí a tres años Logra ser uno De nuestros mejores jugadores Eso es lo que Nosotros queremos También Nosotros queremos Seguir buscando jugadores Desarrollando En cierto punto Porque también Nosotros sabemos Que pues Una academia Cuesta dinero Eso es algo que Pues Nosotros como club No lo tenemos En planes Porque sabemos Lo que cuesta Y lo que Toma de tiempo Pero si Más bien es Este Coger jóvenes Que se estén Desarrollando En cualquier deporte Sea este Sea el baloncesto Sea la pelota Tienen un interés En saber cómo jugar De fútbol Bienvenido sea No hay ningún problema Este No es que vas a participar Con nosotros Porque todavía No estás Estás apto para eso Pero si Mira Te enseñamos a practicar Juegas con nosotros Estás en un ambiente Seguro Estás con adultos Gente más que Capacitada A aprender muchas cosas Como persona Que estás en crecimiento Y de verdad Que nosotros buscamos eso Como usted vio Somos un grupo variado De jóvenes Hay jugadores Que todavía están en escuelas Y juegan con nosotros Juegan con gente adulta Porque no solamente Son capaces Sino tienen también La madurez De escuchar A una persona adulta Y que le diga Una persona adulta Joven Que le diga Estás haciendo esto mal Tienes que hacer esto Y va y lo haces Eso es lo que nosotros Buscamos En cuanto a La comunidad Y la juventud Para que se integre A nosotros ¿Vamos a hacer un esfuerzo A la comunidad Por este parque Que practican ustedes Maldica del Ponce? Nosotros podemos decir Que estamos en deudo Por permitirnos estar aquí Practicando Y sin ningún problema Porque hasta ahora Gracias a Dios No hemos escuchado Ninguna queja de nosotros Y Dios quiera Que nunca la haya Nosotros nunca estamos En la de Formar algún problema Con los vecinos En lo absoluto Y al contrario Sabemos que este parque Lo utilizan mucho Para caminar Y correr Y en verdad Que eso No nos molesta En lo absoluto Pronto estamos Participando del torneo Y de verdad Que esperamos Lograr una buena campaña Para este verano Sabemos que va a ser Bien competitivo Y no tan solo eso Tener el apoyo De la comunidad ponceña ¿No? De un deporte Que está creciendo Tanto en Ponce Como a nivel isla Es un deporte Que cada día Sigue tomando auge Y de verdad El joven Necesita El apoyo Porque cuando las piernas No dan La mente es lo que está ahí Lo que te ayuda A mantenerte en juego La semana que viene Podamos estar presentes todos Y para que vea Cómo se practica Qué es lo que nos enfocamos Nuestra dinámica En los entrenamientos Cómo trabajamos No solamente en conjunto Sino uno a uno Con cada jugador Qué es lo que está haciendo mal Qué es lo que tiene que hacer Qué es lo que le pedimos Como jugador Para que sea testigo De que nuestro trabajo No es en vano Nosotros estamos haciendo algo Que no solamente nos gusta Y nos toma tiempo Que esto es algo Que sabemos Que podemos sacar frutos De alguna forma Y las frutas Son los miércoles Son a las seis A las seis de la tarde Sí, a las seis de la tarde Y hoy no estamos aquí Porque parte del parque Está un poquito alto En Granada Porque llovió Que ahí viene el apoyo De la comunidad Para mantener este parque Bien nítido todo el tiempo Ahora mismo nosotros Estamos haciendo unos planes Para poder mejorar Un poco el parque ¿Verdad? Poco a poco Porque esto incurre Mucho dinero Mantener lo que es El área de los baños Limpia y útil No solamente para nosotros Sino para la comunidad También Tener porterías adecuadas Para el equipo Que nos hacen falta Porque las porterías Son caras Nosotros estamos buscando Maneras Para poder tener Unas porterías adecuadas Para el equipo Para poder practicar Los alrededores Tenerlos aptos Para la comunidad Y para nosotros Tenemos muchas cosas En mente Que poco a poco Estamos trabajando Para No solamente para nosotros Sino para El bien de la comunidad Tenemos muchas posibilidades De cómo promocionar Los piciadores De verdad Que estamos más que Dispuestos a trabajar Con cada uno de ellos Lo más caro es El logo de frontal Del uniforme Que vale entre 350 a 400 Ya las partes dorsales Tienen otro rango De precios Y obviamente Las mangas Y los pantalones Pero no queremos Encejarnos Más que al uniforme Como tal Sino también A las páginas web A los banners Camisas Para los entrenamientos Y para el calentamiento Antes de empezar Los partidos Llegamos Cada uno Tiene que llegar Con la camisa De calentar Antes de ponerse La del partido Que ahí van Más auspiciadores O sea Hay muchas maneras Y estamos Completamente abiertos A todas esas opciones Y no tan solo eso Inclusive Si en algún momento Alguna actividad Como ya hemos hecho Hay alguna actividad De algún auspiciador Nosotros Los jugadores Vamos con la camisa Y con el auspicio Ya en la camisa La cuestión de mostrarla Y que la gente vea Que esa En esa actividad Y esa Ese auspiciador Está Ayudando al deporte Puerto Riqueno Por ejemplo Este Una La temporada pasada Nuestra presentación De uniforme Fue En En Panorama En el hotel Este Meliá en Ponce Puerto Rico Si un restaurante Quiere patrocinarnos Con gusto Nosotros podemos ir Al restaurante Hacemos la presentación Allí Los muchachos van Consumen también Llevamos nuestras amistades Familiares Hay muchas maneras De ayudar a los auspiciadores Algo más que se nos quede En el tintero Yo en verdad Personalmente Le quería hacer una historia De uno de los muchachos Que está con nosotros Para que tenga una idea De cómo nosotros trabajamos Es un muchacho Que yo conozco Desde muy joven Él se crió conmigo Desde los 12 años En mi urbanización Y él Fue uno de los mejores jugadores De todo Ponce A tal nivel De que lo llamaron Este de la sub-17 De Puerto Rico O sea Para ver si cualificaba Pero desafortunadamente Le dijeron Que si él quería participar De ese tryout Él tenía que viajar Hasta San Juan Y él le pidió Como que Ayuda De alguna manera Y nadie se la quiso dar Y es un muchacho Que tiene una habilidad Increíble Y desafortunadamente Pues Se descarriló Por un momento A tal punto Que Tuvo que Este Tuvo dos hijos Con una muchacha Y por el desespero Se fue a vender droga Lo metieron preso Por tres años Ahora está tratando De De enderezar su vida Él ahora mismo Está No solamente está con nosotros Porque sabemos que él es Tremendísimo jugador Si no queremos ayudarlo a él Queremos que él se mantenga Aquí con nosotros Despejando la mente Nosotros le dijimos Que si necesitaba ayuda Para estudiar Porque ahora mismo Va a volver Va a tomar otra vez Este curso Para poder tener Un título Este Está buscando trabajo Que también Nosotros le dijimos Mira Si necesitas ayuda Te buscamos Porque el muchacho No es malo Y es Ahora mismo Me atrevo a decir Que es el primero Que siempre está en las prácticas Y el último en irse Y él es el último en irse Tiene motivación Tiene motivación Porque quiere Reivindicarse Quiere progresar Quiere progresar Queremos ayudar Personas que Verdad Se sienten perdidos Por decirlo así Pues nosotros queremos Darles una oportunidad Para poder mejorar En su vida Sabemos que esta es una Manera de Ayudar a esa persona Quería compartir Esa historia con usted La gente no sabe Lo que hay detrás De todo El deporte O lo detrás De las noticias ¿Dónde lo conseguimos? Este En Facebook Estamos como Club Atlético de Ponce En Twitter Igual En Instagram Igual nos puede buscar así Club Atlético de Ponce Lo debe encontrar Esas son nuestras redes sociales Pues muy bien Gracias Aitor y a André Vamos a estar con ustedes Vamos a ver esto Muchas gracias Gracias Y gracias a ustedes Poema y canción Que tratan de buena gana La literaria te sana Para la revolución